Los pozos rehabilitados en el área metropolitana, tenemos Pozo Limón, ubicado en Soyapango. También tenemos el Pozo El Coro, ubicado en San Salvador. Tenemos Pozo Callalá, Ciudad Delgado, tenemos el Pozo Santa Marta, Apopa, Pozo Margarita III, Soyapango, tenemos Pozo Changüiste, San Martín, tenemos Pozo Jardines del Norte, Apopa, Pozo La Junta II, Apopa, Pozo La Coruña I, Pozo San Benito, San Salvador, Pozo Guayacán, Soyapango, Pozo Margarita V, Pozo Prado de Venecia II, Pozo Montes de San Bartolo II, Pozo San Ramón A. Pozo El Espino IV, Pozo Chahuite, también tenemos, esos son los rehabilitados y los pozos perforados, tenemos Pozo IV, El Milagro, tenemos Pozo II, La Danta, San Salvador, Pozo Chalapán, que abastece San Martín. Pozo Ciudad Futura I, Pozo Ciudad Futura II, Pozo La Rambla Santa Tecla, Pozo Vía Suchi, Pozo El Rodeo, Pozo Ayahualo, Pozo Cantón Segura, Pozo Hoja de Sal. Y los que tenemos en proceso de perforación, tenemos Pozo La Cancha II, Pozo La Cancha I en Apopa, Pozo Guadalupe en Soyapango, Pozo Hogar del Niño en San Salvador, que es el que va a abastecer la zona de San Jacinto, Pozo Holanda, Pozo Alta Vista II, Pozo Chantecuán Soyapango, Pozo... Estos no son de San Salvador, pero son los pozos del Mozote, tenemos Pozo El Playón, tenemos el Pozo La Vega, Pozo II, Quezalpepeque, Pozo T11, Santa Tecla, Pozo La Delicia, Santa Tecla, Pozo La Sultana, Antiguo Cucatlan, Pozo II, Cumbre de Cucatlan II, Pozo Los Bambús, Pozo Victoria, Pozo Cantón El Carmen, Pozo Zacacoyo y tenemos también las áreas de influencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Esto es parte del plan de contingencia que hemos elaborado y que en ningún momento ha sido un plan de contingencia fallido. Al contrario, hemos estado trabajando para llevarle agua y sectorizar ciertas urbanizaciones, ciertos sectores, comunidades que dependían del sistema de las pavas. Que dada la rehabilitación, eso hubiera sido peor, el desabastecimiento de estas zonas, si no hubiéramos tenido estos pozos trabajando, rehabilitados y en funcionamiento para la población de los salvadoreños y salvadoreñas. Gracias. Gracias.